Y algo picante, urbano, muchachos, muy picante, que para mí, para mí, creo que eso es sonido. No sé qué piensa Angel, que es el que maneja esa parte urbana, porque no creo que Anuel AA, no, qué pasa, cuando Karol G es una máquina. Ay, bueno, desde hace varios días ha sonado esto, precisamente desde el año nuevo, bueno, día 2 de enero, ¿verdad?, mientras estábamos hablando sobre, pues, el señor Alexi Villalona, que no se ha entregado todavía, pero desde enero hemos visto este caso entre Yaeli, la más viral, y Anuel, que supuestamente andan diciendo por ahí que están juntos. Ya esto está escalando ya a un nivel internacional. Mírenla ahí, esta es la revista Entertainment, ya que están asegurando que ella sería la nueva novia de Anuel AA. Ella es Yaeli, la más viral, una persona que, pues, hemos hablado aquí, ha sido muy controversial. Ok, ¿está bien? Sí. Muy controversial, muy, cada hora que hablar, ella estaba, ¿verdad?, con DJ Sammy, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, con DJ Sammy. Entonces, desde principios de diciembre, como saben, Anuel AA, que hemos hablado aquí, pues, ha venido aquí a gozarse de su libertad, ¿verdad? Pues, miro al país para grabar canciones con Roche RD, pues, se ha estado rumorando que quizás exista un posible romance entre el trapero y Yaeli. El domingo crecieron esos rumores con el video que ellos estaban, mostramos aquí, creo que hace poco, o una foto de ese video, donde, pues, Anuel estaba secreteándose ahí, ¿verdad?, carremadito, ahí, hablándose al oído con Yaeli en un concierto con el alcalde. Y, además, circulan esas, circulan unas imágenes donde Yaeli asegura, estaba mostrando unas joyas que asegura, pues, son, o que aparentemente, quiero decir, son un regalo de Manuel Gasmey Santiago, Anuel AA. Esos, señores, los que estamos viendo ahí, son, vamos a ver, ok, eso fue el teteo que hicieron grabando un video en Capotillo, grabando un video de Anuel AA, y ahí estaba Yaeli. Y ahí vemos la foto de Yaeli, la más viral, con Anuel AA, y te estamos viendo, señores, cómo esto ha escalado a nivel internacional, sobre todo en Colombia. Ahí vemos el video, ahí, en cortesía de la familia musical, ahí está. Y ahí se ve ella con su peluca de color blanca, que anda ahí con... Ah, es peluca, no es pelo de ella, de verdad. ¿Cómo va a ser pelo de ella de verdad, Villalón? Y eso, es un peluco que ya se pone. No, no, pelo pintado, se sabe que se pueden pintar pelo. Pero lo pintado, ahí está el radio Carrión, llegando al video también que se estaba rodando, según él. Sí, ahí está. Y ahí está, en la discoteca, verdad, eso fue de los videos que salieron el domingo, que se dieron a conocer públicamente. Pues, está este junte ahí, que no se sabe qué es, pero en la presa internacional ya están asegurando que Yaeli es la novia de Anuel AA. Sí, qué bajo cayó, ¿eh? Supuestamente, porque vieron el ámbito de Yaeli, Yaeli el otro día estaba siendo un nuevo video exótico en una villa. Ah, entonces en la villa se veía, se veía un kiyoko, donde horas anteriores, una hora antes, Anuel había subido un video donde el kiyoko, anteriores estaba detrás del kiyoko. Entonces, de diferentes ángulos, en el ángulo de ella, se veía el mismo kiyosko que Anuel, el del video de Anuel. Entonces, ahí entonces empezaron los rumores fuertes de que ellos estaban juntos en una villa. He escuchado mucha gente, incluso el propio Santiago Matías, decir que ellos no pueden ser amigos y ese tipo de cosas. Pero nosotros como dominicano y farandulero, conociendo esta Yaeli, lo picante que ella, sabemos que eso, esa relación no es de amiguitos. No, no. El sonido, no sé si es para que ella la graben, ese tipo de cosas, pero ellos se ven siempre juntos, llegando. Y yo estoy de principios. Hay una cosa. Yo ya, aunque esto, esto, esto al Tita no le gusta, siempre le gusta dejar que la gente pecula, pero yo tengo vaya varios dios diciendo que Anuel tiene que salir a las declaraciones sobre eso. Ya decir que lo que está pasando con esta muchacha. Aunque ellos dicen una cosa y después otra. Porque lo de Nati y Natasha y Pina Records, ellos decían que no y al final terminaron teniendo una bebé. Exacto. Y no tenían nada. Y no tenían nada. Y si hubieran tenido algo. Ay, yo te lo inventé. No, Pastor, al correo te envié una foto ahí para que ustedes vean la diferencia entre Karol G, esa mami, esa máquina. No, y Karol G es natural. Es totalmente natural. No, que está, ella se hizo, se hizo, fue, ella está bien ahora y todo, pero fue porque obviamente se hizo y sabemos lo barrial que ella. No, muy barrial, bastante barrial, muy barrial. Ay, yo no, yo cuero con tigre. A Anuel, tú sabes que a Anuel, tú sabes que no es. Pero a Anuel le gusta esa vaina. Tú sabes que a Anuel no es un chespier de las letras, un cervante de las letras. Todo el mundo sabe lo explícito y prosaico que es Anuel AA, el real atamor. No, 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 no es ese sentido como en su casa, estando con los chukis, con los guas. Sí, así, así es. Allá abajo, la alcaldía. Es ese sentido y no quiere irse. No, no, no quiere irse. No, no quiere irse. Pero caramba, qué pasa. Es su mundo, es su mundo. Sí, no creo, no creo, no, que esa película de qué pasa, mi hermano. Eso es sonido, eso es sonido.